Cuerda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por esta parte tenemos los trastes. Traste 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, lo último que nos queda es enumerar los dedos de la mano izquierda. Sería dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. Para la primera posición vamos a poner nuestro dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 5. Luego vamos a poner nuestro dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 4. Y este es mi menor. El segundo acorde sería re 6, 9. Que es solamente pasar del mi menor, subimos un dedo a la cuerda 6 y el otro lo bajamos a la cuerda 3. Re 6, 9. El patrón que vamos a utilizar para cada uno de nuestros acordes es un poquito distinto. Para el patrón de la mano derecha vamos a contar 4 tiempos. Uno, dos, y, tres, y, cuatro. En el primer acorde de mi menor vamos a hacer uno, dos, y, tres, y, cuatro. De nuevo, uno, dos, y, tres, y, cuatro. Y sonaría así. Si hay alguna dificultad en la mano derecha podemos fingir que estamos agarrando algo con nuestro dedo y... O simplemente utilizar una púa o uña también se le llama. Luego en el acorde de re 6, 9 vamos a hacer uno, dos, y, tres, y, cuatro. Los acordes, los rasgueos que van hacia arriba hacemos en el dos, y, tres, y. Entonces hacemos uno, dos, y, tres, y, cuatro. Sonaría así. De nuevo. Entonces juntos sería... De nuevo mi menor. Entonces esa sería toda nuestra canción. Se repite a lo largo de toda la canción. Y, bueno, eso sería todo.